Mareas. Se conoce por mareas los movimientos periódicos y alternativos de ascenso, pleamar y descenso, bajamar, de las aguas del mar. Se producen por las atracciones que ejercen sobre la capa de agua que recubre la tierra, las masas de sol y la luna. Referencia de las ondas. Las ondas en las cartas españolas están siempre referidas a la bajamar escorada, por lo que habrá que sumarle a esta sonda la altura de la bajamar o pleamar que el anuario refleje. La bajamar escorada es la mayor bajamar de todas las épocas y que corresponden a las sicigias mínimas, es decir, cuando el sol y la luna están en el ecuador y a su menor distancia de la tierra. A continuación os enseñaré las cuatro fórmulas que hay para aplicar a los ejercicios de las mareas. Para hallar la sonda en pleamar le sumaremos a la sonda en carta la altura de pleamar. Si deseamos hallar la sonda en carta en una pleamar la fórmula será sonda en carta es igual a la sonda pleamar menos altura pleamar. Para hallar la sonda en baja mar la fórmula será sonda en baja mar es igual a sonda en carta más altura baja mar. Si deseamos saber la sonda en carta en baja mar la fórmula será sonda en carta es igual a sonda en baja mar menos altura baja mar. Ejemplo, buscamos en el anuario la hora y día pedidos para ver la altura en este caso de una pleamar. Hemos observado que en el anuario la pleamar es de 1,12 metros. Aquí lo tenemos. Sumamos a la altura de la pleamar el valor de la sonda en carta y de esta manera obtenemos la sonda en la pleamar. La sonda en carta son 5 metros. La es igual a sonda en carta más altura pleamar. La sonda en carta son 5 metros más el anuario nos dice que la altura pleamar a esa hora es de 1,12 metros por lo cual la sonda de pleamar es igual a 6,12 metros. Este ha sido el último vídeo de los ejercicios de elaboración de la carta de navegación para obtener el permiso patrón de embarcaciones de recreo conocido como PER. El restante temario lo estudié directamente desde internet. Miré el real decreto 875 barra 2014 y en él vienen las asignaturas de examen. Las puse en internet y me las estudié directamente. Mi objetivo ha sido alcanzar el teórico del PER por un precio mínimo y lo he conseguido. Simplemente me he gastado 10 euros en material didáctico como compás, regla y las tasas de examen que fueron 61,80 euros. Por lo tanto me he gastado un total de 71,80 euros. ¿En qué academia obtendrías el teórico del PER por 71,80 euros? Para terminar os dejo el vídeo donde aparezco apto en la fase teórica del PER. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video